I know you told your friend you're not ok, and tell me what's wrong Bear Brown y Raven revelan que está embarazada de su segundo hijo La pareja hace algunas horas ha dado su noticia, que emocionó a muchos de sus fans, dejándolos felices por ello Bear y Raven en un video donde tenían las manos juntas, mostraron una prueba de embarazo positivo En el video decía lo siguiente, Raven y yo tenemos noticias increíbles que nos gustaría compartir con ustedes Raven está embarazada, convertirme en padre fue uno de los mejores momentos de mi vida Todavía es muy temprano y estamos orando por un bebé saludable Pero no podría estar más emocionado de dar la bienvenida a otro hijo Raven está muy encantada con esta noticia, todo esto sucede 4 meses después de que Bear y Raven Se casaron en una ceremonia íntima con amigos y familiares, quien no pudo esperar para felicitarlos A la pareja fue Gabriel quien les dijo que ya lo amaba y que muchas felicidades Rain también le gustó su noticia y ella en medio de todo esto publicó una foto donde ha cambiado nuevamente de imagen Pues les deseamos felicitaciones a la pareja y ya esperamos conocerlo Tu que opinas ya sabes que puedes comentar Recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber Dejando tu me gusta es decir la manita arriba Y también tu comentario, suscríbete Activando la campana de notificaciones Para que cuando suba video seas de los primeros en saber lo que está pasando Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción Para que selecciones el contenido que a ti te guste No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones Sacamos de 2 a 3 videos por semana Nos vemos en el siguiente video, bye Chau! 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 ¡Suscríbete!